¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un mensaje muy rápido, ¿no? Yo no conozco a Toni Cantó, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, ¿no? Me gustaría, por supuesto, hablar con Toni Cantó porque me parece una persona muy admirable, ¿no? Tanto por su oratoria como también por sus convicciones. Conocemos ya la noticia de última hora, Toni Cantó ha dimitido, ¿no? Ha dejado su acta y también se marcha de Ciudadanos, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer una persona y esto es la política, ¿no? No perpetuarse en el poder, como estamos viendo que es lo único que saben hacer los políticos actuales, ¿no? Es decir, cuando tú estás en desacuerdo, cuando Ciudadanos se ha convertido en la marca blanca del PSOE, fijaros, si no había futuro para Ciudadanos, si no había múltiples caminos que seguir tras la marcha de Albert Rivera, pues han decidido ser los tontos útiles de Pedro Sánchez, los tontos útiles del PSOE. La marca blanca, por tanto, del PSOE, ¿no? Algo que me parece denigrante para cualquier persona. Es decir, ya es denigrante ser los tontos útiles de alguien, cuanto más ser los tontos útiles de Pedro Sánchez. Es que es denigrante a lo que ha llevado a rimadas a Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues repito, quien ha cambiado no es Toni Cantó, porque ahora mucha gente dice ya ha dejado un partido político, veleta, no sé qué, bueno, los típicos insultos que también me propician, por cierto, a mí, ¿no? Es decir, quien ha cambiado no ha sido Toni Cantó, quien ha cambiado ha sido Ciudadanos, ¿no? Que de ser una esperanza en antaño, ¿no? Y hace tiempo, para muchos, ¿no? Para aquellos de derecha liberal, ¿no? Como venía a regenerar la política a Ciudadanos, ¿no? Y fue un proyecto, yo creo que muy interesante, un proyecto que podría haber acabado muy bien si no fuera por el egocentrismo, si no fuera, bueno, pues por los múltiples errores que ya sabéis que ha cometido Ciudadanos en toda su trayectoria, ¿no? Tanto con Albert Rivera en la etapa final, como también, evidentemente, con Inés Arrimadas desde el más puro inicio, ¿no? Desde que ocupó la presencia de Ciudadanos, pues ha cometido, ¿no? Creo que es notorio, obvio y evidente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Yo decía la semana pasada, ¿no? Que si Toni Cantó, pues no alejaba a Ciudadanos, pues para mí perdía a una persona a la que admiraba, repito, por su oratoria, por su capacidad explicativa, ¿no? Y por todo lo que engloba a Toni Cantó, bueno, pero se ha dimitido y ha dejado a Ciudadanos y, por tanto, pues para mí toda mi admiración. Espero que no deje la política, no sé si se tomará un descanso ahora o si entrará en el PP o en Vox o lo que hará de su vida, ¿no? Pero si deja la política, sin duda alguna, será una gran pérdida. Espero que no lo haga, espero que no deje la política. Así que enhorabuena Toni Cantó por esa valentía y espero de verdad de todo corazón que no dejes la política porque serás un gran político en el partido en el que estés, bien sea en PP o bien sea en Vox. Un abrazo.